Viajar de Cuba hasta Colombia en tan solo unos minutos es posible en la Feria de las Culturas, un punto de encuentro para colectivos y asociaciones de personas de todo el mundo que conviven en Albacete. Las actividades arrancan el día 15 en la Caseta de los Jardinillos. Abrimos con Batucada, que en este caso los chicos de San Vasores son los que van a entrar con un desfile con mucho ritmo a la Caseta de los Jardinillos, que acogerá el 15 y el 16 las actividades. Que serán muy variadas, desgustaciones de etapas del mundo, talleres, música y bailes para toda la familia. Entre ellas vamos a tener Zumba, que es una actividad para toda la familia. Vamos a dirigirla para que la paséis muy, muy bien con los hijos, con los padres. Y también vamos a tener esa edición de percusión africana. También vamos a tener en la gala varios grupos de diferentes nacionalidades y también varias escuelas de baile de aquí mismo de Albacete. Y plato fuerte del programa, la gala intercultural, la noche del sábado. Con miniconciertos, donde tendremos al Charrito Aventurero, tendremos al grupo Mariachis España, tendremos al grupo de rap Los Funkin Lovers, a un cantante dominicano X1000, entre otros invitados que estarán el viernes en la caseta de los Jardinillos, pues compartiendo su música. El domingo estará dedicado al deporte con torneos de baloncesto y actividades urbanas. Un año más, el día 18, desfile de trajes del mundo en la plaza del Alto Fano y la clausura el día 20 de mayo con el baile de banderas.